El 30 de abril dieron inicio las campañas electorales para miembros de ayuntamientos y diputaciones locales. El recurso para campañas del proceso electoral local ordinario corresponde a más de 87 millones de pesos para gastos de campaña de partidos políticos. Todos presentaron sus propuestas en mejoramiento urbano, seguridad pública, generación de empleos, derrama económica, arreglos de calles, obras y demás ante la ciudadanía, que decidirá en los comicios del próximo 2 de junio quien encabezará el ayuntamiento. Aquí están con muchas ganas de decir a los tuxlecos que los tuxlecos, Tuxla es de los tuxlecos y nosotros vamos a decidir nuestro futuro. Vamos a trabajar mucho por los tuxlecos, vamos a trabajar mucho para poder darle esta certeza, a esta certidumbre y sobre todo garantizar la seguridad de todos los ciudadanos tuxlecos. Alcaldes que ya han gobernado se verán en esta elección, algunos bajo las mismas siglas y otros abanderados de diferentes partidos. Somos muchos más los comitecos de buena fe, que queremos vivir en paz, que queremos oportunidades de trabajo. La consejera presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana dijo que se organizarán debates en los ayuntamientos, se instalará un set para que todos los contendientes que quieran hacer uso de él puedan contar con un espacio y participar en un debate. Algunos candidatos han colocado propaganda electoral en paradas de colectivos, lo que prohíbe la ley electoral, sin embargo autoridades ya investigan estas acciones. Hasta el último segundo del 29 de mayo, las y los candidatos podrán realizar campañas políticas y se irán realizando debates con el fin de que la ciudadanía los conozca y tenga conocimiento de cuáles son sus propuestas para decidir a quién elegir el próximo 2 de junio. Claudia Lobatón, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!